Saludos amigos de selaprende.com y de selfreeblood, en esta oportunidad nos encontramos realizando un video colaborativo en el cual vamos a compartir cuatro fabulosos trucos y estamos en la compañía de día, cada uno de ellos te va a presentar y va a presentar un truco para cada uno de ustedes, así que vamos con el primer truco. Bueno, muy buenas noches, el truco que nos va a presentar el día de hoy es como nosotros podemos nombrar varios rangos de celdas simplemente a dos clips o con comandos del teclado, entonces simplemente señalamos toda la tabla, control E y para nombrar todos los nombres según los nombres de la fila, así de las columnas izquierdas, le damos control G F3 y le damos aceptar y respectivamente acá en fórmulas, administrador de nombres, nos quedan todos los nombres que quedan en la tabla, muchas gracias. Gracias Dígari, excelente truco. Bien, yo les voy a compartir también un truco bien sencillo, aquí tenemos una tabla dinámica, si tenemos acá los departamentos y tenemos el país, pero digamos que para este valor específico, para Alemania y Biología, yo quiero saber cuál es la tabla que me construye ese dato, simplemente voy a dejar la celda activa allí y voy a ajustar dos veces clic en un borde de la celda activa, dos veces clic y allí me va a traer la tabla simplemente, en este caso para Alemania y para la materia biológica, ese es el truquito para mi parte. Muchas gracias. Buenas noches, mi truco es como convertir un formato de tabla dinámica a un formato tabular utilizando Power Query, entonces lo primero que vamos a hacer es volver la tabla una tabla estructurada, la seleccionamos, vamos al botón insertar y damos clic en el comando tabla, luego de convertir la tabla vamos a la pestaña datos, grupo obtener y transformar y damos clic en el botón desde una tabla, allí aparece el editor de consultas, luego vamos a dar clic en el botón usar la primera fila como encabezado y seleccionando la primera columna vamos a dar clic derecho y vamos a dar clic en la opción anulación de dinamización de otras columnas, luego vamos a quitar los valores de total general filtrando en cada una de las tablas este valor, por último vamos a dar clic en el botón inicio y damos clic en el botón cerrar y cargar y como vemos se nos ha creado la tabla automáticamente, muchas gracias. Mi truco consiste en algo muy fácil y muy sencillo y es lo siguiente, tenemos una tabla de datos y la cual queremos aplicar o dar un formato a un número de filas en específico, pero primero aplicamos un filtro, en este caso vamos a aplicar un filtro para unos meses como tal, voy a seleccionar 4 meses al azar y notemos entonces que tenemos unas filas visibles, que sucede si yo selecciono todo este rango y aplico digamos que en este caso un formato condicional a aquellos campos que son mayores a uno, aceptar, retiro el filtro y se ha aplicado en absolutamente todos los rangos o todas las filas que tengo visible en este caso, vamos a darle ctrl z y ctrl z, lo que quiero que ustedes observen hoy es que vamos a seleccionar y aplicar el formato condicional solamente en las filas que tenemos visibles y eso lo logramos de la siguiente manera, seleccionamos todo el rango primeramente, luego apretamos la combinación de teclas alterno punto y coma y volvemos y si notamos, se han seleccionado solamente las filas que tengo visible en este filtro, vuelvo y aplico el mismo formato, le digo que mayores a uno y si vuelvo y retiro el filtro como tal, noten entonces que solamente lo hemos aplicado a las filas que tenía visible, aun con el filtro que tenía activo en ese momento. Este ha sido mi truco todo, estos han sido los 4 trucos por el día de hoy, espero lo disfruten mucho, espero se suscriban al canal de seraprende.com y al canal de ser free blog y que estén pendientes, si están en la ciudad de Medellín pueden contratar a Didier para hacer muchos más cursos, cursos de ser financiero, macros, ser básico, una asesoría integral y espero que les cuente un poquitico más sobre sus servicios. Bueno si, mi nombre es Didier y la verdad pues soy consultor, profesor y especialista en Excel y en todo lo que necesiten, desarrollos, capacitaciones, en empresas, personales, con todo el gusto. Listo. Miguel no se que les quieres compartir a nuestros amigos de SIN APRENDIDES, el free blog y Fabián también igualmente. No pues primero invitarlos a que se suscriban en SIN APRENDE, si no están suscritos pues que están esperando, en los dos sitios más de una vez y bueno que separen, se peguen una pasadita por Excel Free Blog para que vean también el material que hay por allí. Yo quiero mandarle un saludo a toda la comunidad de Excel APRENDE y ojalá se pasen por Excel Free Blog. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, nuevamente les saludo Julio César, bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.